Y ahora sí, déjense de transportar hasta la época medieval con Corvus Corax, que nos van a cantar Totus Flurio. Novos, novos, amor, resta un periodo Novos, novos, amor, resta un periodo ¡Hey! Novos, novos, amor, resta un periodo Novos, novos, amor, resta un periodo ¡Hey! ¡Volvera! ¡Suscríbete a mi sella, cum bravo y yo! Vení, vení, bella, ya un periodo ¡Oh, oh, todo so lío! ¡Veando de l'Urginal y todo salió! Novos, novos, amor, resta un periodo Novos, novos, amor, resta un periodo ¡Suscríbete a mi sella, cum bravo y yo! ¡Volvera! ¡Volvera! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!